Se acerca un proceso electoral inédito, pues vamos a tener que escoger presidentes y asambleístas para solamente un año y medio de gestión en el Ejecutivo. Esto tiene que hacernos reflexionar profundamente porque debe llegar persona, una persona o un individuo que tenga experiencia, que tenga capacidad, que tenga ese liderazgo, ese temple para poder sacar al país adelante en un corto periodo de tiempo. Pero también causa sorpresa cómo varios partidos políticos han sido incapaces de producir a su interior cuadros que los representen en esta elección y tienen que buscar outsiders, tienen que buscar en otros lugares, porque parecería que dentro de sus filas no tienen individuos que puedan representarlos para ser candidatos a presidente. Es realmente sorprendente que el Partido Social Cristiano, con todos los años que tiene, con el liderazgo de Jaime Nebot, no tenga un candidato de sus propias filas para la presidencia de la República en dos ocasiones seguidas, en el 2021 y ahora en el 2023. Parece que su intención de tener partido político no es para construir liderazgos que puedan ser candidatos a presidente, sino simplemente poner asambleístas en el Parlamento Ecuatoriano. Causa también sorpresa que la ID, un partido tradicional, un partido que resucitó de la mano de Javier Herbas, hoy tampoco tenga capacidad para poner un candidato y que tengan una situación interna completamente lamentable. Y así, si revisamos todos los partidos políticos, ponen personas ajenas a sus organizaciones, porque no son partidos políticos. Son organizaciones que se apuntan a las elecciones para intentar sobrevivir, pero que no aportan con la construcción de liderazgo en el Ecuador. No aportan con la construcción y la presentación de asambleístas que puedan hacer un buen papel, y por eso nadie ha reclamado porque la asamblea en el Ecuador ha dejado de existir. Debería en una república ser cuestionado, debería ser una alerta de que haya tanta satisfacción por parte de la ciudadanía que hayan eliminado de un tajo al primer poder del Estado y que supuestamente representa los intereses de todos los ecuatorianos. Seguramente fue la peor asamblea de la historia y ojalá los partidos políticos que se creen tan certeros en sus decisiones no vuelvan a poner personas impresentables dentro de su lista de asambleístas. Y que obviamente reconozcan su incapacidad que suya de no tener mujeres listas porque no las invitan, porque no las forman, porque no les dan espacios y simplemente las buscan cuando hay elecciones. Tiene que ser una gran reflexión para que el país tenga partidos políticos que sean justamente eso, que se construyan en base a una ideología y que esa ideología les permita tener líderes que el Ecuador demanda de manera urgente, no solamente a nivel presidencial, sino en la asamblea, en los cantones, en las provincias, para sacarlas adelante en estos momentos tan duros y oscuros que estamos viviendo.